Hola gente, ¿se acuerdan que la semana pasada les contaba que en la tercera grabación ya salió bien la introducción? Bueno, esta vez perdí la cuenta. Así que ahora sí, esta sí que sí, va como sea y sale. Esta tarde grabamos la primera charla con fotógrafos del ciclo este que estamos haciendo a través de YouTube por el tubulio fotográfico. Para esta ocasión invité a un amigo fotógrafo y referente a la fotografía estenopeica que es Mario Rodríguez. Él junto a Diego Cunio y Mario Lazo Toledo tienen un programa que ellos lo llaman de radio, videoradio, no sé cómo decirlo, que es el agujerito del mundo. Ese programa está en YouTube, pueden buscarlo y pueden verlo, es muy interesante y yo me los he visto todos. ¿Y por qué lo invité? Porque la persona con la que hablamos hoy fue Marcelo Cugliari, que es un fotógrafo que no se ha casado con ningún formato. Él, por ejemplo, tuvo el premio Sony por fotografía digital hace un par de años, por una fotografía de él. Sacó hace muy poco este libro que es Indicios, del cual lamentablemente no alcanzamos a hablar mucho hoy. Sin embargo, se los recomiendo porque se fueron alargando los temas y bueno, no pudimos. Y tiene este otro del cual sí hablamos hoy, que es Ingrimo. Ingrimo es un libro que es interesante no solo por su calidad fotográfica, sino que porque además es uno de los pocos libros que hay sobre fotografía estenopeica en Argentina. No mucha gente saca fotografía estenopeica y no mucha gente edita libros de fotografía estenopeica. Paralelamente, él también creó una página que es Fotógrafos Argentinos, donde tiene archivos de fotógrafas y fotógrafos que entrevistó y además muestra algunas fotos de ellos que está por YouTube y está en la página que es FotógrafosArgentinos.com. Lo cual se agradece muchísimo porque hay muy poco archivo de fotógrafos y hay muy poco lugar donde encontrar entrevistas a ellos. Entonces, es un gran logro de su parte haber documentado todo este video y archivo de cosas. Bueno, sin más, los dejo con la charla. Hay una cosa muy interesante que también tengo que agradecer, que es a un tercer entrevistador que se unió a la charla en un momento. Que lo voy a dejar como sorpresa, pero le agradezco mucho haber estado y haber compartido sus conocimientos, sus opiniones. Y hizo bastante más ameno todo, porque bueno, con Mario Rodríguez se conocen hace años y se lleva muy bien. Los dejo con la charla, las dejo con la charla, les dejo con la charla y aquí están. Yo en realidad arranqué cuando tenía 16 años a grabar. En realidad empieza mucho antes, pero bueno, para hacerla breve lo voy a hacer muy sintético. La primera vez que tuve una cámara en la mano que registraba movimiento era una cámara de Super 8. Pero mi papá grababa Super 8, filmaba el Super 8, mejor dicho. Y hacía Polarois también, todo familiar, pero con una calidad bastante importante. Va, para mí porque deben ser fotos familiares, ¿no? Pero bueno, de hecho, eso fue mi primer acercamiento cuando vi una cámara que registraba movimiento. Después el tema de la proyección, la unión familiar, mirando esas, observando esas imágenes, ¿no? Y era como una especie de ceremonia, ¿no? Armar el proyector, poner la película, apagar la luz. Y era como una cosa mágica que lo vivíamos nosotros en familia. Después con el tiempo, a los 16 años, me anoté en... Mi papá trabajó para la empresa de luz, Luz y Fuerza, Italo, Selva, lo que sería la empresa que le da la luz a toda la capital federal. Y había un taller de video. Y yo tenía... Me parece que tenía 16, 17 años. Y fui a una clase y era tan aburrido el profesor que no fui más. Y mi hermano siguió y terminó ese taller. Pero yo lo abandoné a la segunda clase porque me parecía que no tenía sentido, qué sé yo, no sé. Y igual, o sea, la imagen en movimiento me siguió atrayendo y qué sé yo. De hecho, miraba películas, me llamaba la atención algunos directores, directores cinematográficos, miraba la foto. Pero en ese momento la foto para mí no era un medio de expresión. La foto era, más que nada, un medio como para entrenarme para lo audiovisual. Que después, en realidad, pasaron, qué sé yo, 30 años. Pasaron y es como que la fotografía empezó a tomar mucha más fuerza, digamos, en estos últimos 10 años. Es interesante eso que decís porque justo la primera charla que tuvimos de los sábados fotográficos que fue en Ira en el verano fue con Mario. Y con Mario hablábamos justamente de que nuestra relación, la mía también, pasó de tomar la fotografía, dejarla, tomar la fotografía, dejarla y agarrarla nuevamente. Y ahora agarrarla, digamos, por lo menos pensamos que va a ser por más tiempo. Tu relación fue medio parecida, ¿no? Pero después cuando entraste, volviste a la fotografía, ¿por qué fue? ¿Por esta cosa de por el cine, por la dirección fotográfica o por qué razonaba? Bueno, mira, el tema central entre la imagen en movimiento y la imagen quieta, estática, el instante, llamémosle. Que para mí ahora ya no es más un instante, sino es un momento. Un momento que puede durar segundos, hasta minutos. Ahora, me olvidé la pregunta. No, esto de relación que tuviste de salir y volver con la cámara y con la fotografía, ¿por qué se dio? ¿Y pensás que ahora ya la agarraste la cámara y seguís en eso? Ah, ya sé, ya entendí. Listo. No, el tema es el siguiente. Al principio no lo veía así y después con el tiempo lo empecé a ver, me empecé a ver como que el cine era muy, ¿cómo lo puedo llamar? Algo en que se gastaba mucha plata y en realidad no era muy necesario gastar tanta plata para contar una historia o para hacer una película. Hablá con perro de eso. ¿Eh? Hablá con perro de eso. Ví tu charla de barrones. Sí, bueno, aparte de... O sea, el cine creo que te lleva a unos esfuerzos muy increíbles. O sea, desde físicos mentales hasta poner plata es mucho más sacrificado que la fotografía, que la foto fija, me parece. En el cine tenés que ir compensando con el guionista, con el director de fotografía, el sonidista, tenés que saber un poco de todo, de todos esos oficios para llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, es como muy complicado, es como un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo, ¿no? En cambio, en cambio, la fotografía es como el tenis, ¿no? El tenis y el fútbol. En el fútbol tenés 10 compañeros dentro de la cancha, en el tenis estás vos solo y tu coach o tu entrenador. Y ya está. Y el público, si lo tenés a favor, si no, nada, ni eso. Y bueno, eso es como un paralelo que yo hago entre lo que es la cinematografía, que por cierto me sigue atrayendo, muchas veces hago cámara para trabajos o para proyectos personales, pero siempre con un equipo que no supere las tres personas, porque creo que esa es la forma de manejarlo. Y bueno, está bien también mencionar al perro, porque el perro, para el que no lo conoce, el perro a perrones, ¿no? Hace cine con poca gente, no hace cine sin plata, sin plata es imposible hacer algo, como el otro día hablábamos con Mario en una charla que hacíamos con él, pero, o sea, hace con menos plata, hace quizás un montonazo más. Que, bueno, hay que ser muy habilidoso por eso, ¿no? Quizás con un presupuesto que alguien hace una película, él te hace 10, qué sé yo, no sé. No sé, yo habría que hablarlo con él, pero... Y bueno, eso fue lo que me llevó a mí a separarme de lo que es, sobre todo, la imagen comercial, ¿no? De hacer publicidad, que no me interesa lo más mínimo, hacer publicidad para Coca-Cola o para quien sea. Entonces, por el estrés que ellos comportan, ¿no? Si son equipos chiquitos, bueno, lo haría, o si es una idea muy especial y me dicen, tenés que hacer esto, lo hago. Pero si hay que meterse en un terreno muy pantanoso de producción, ya no me interesa. Marcelo, ¿no pensás que con la digitalización se alivió mucho el problema de filmar? O sea, ahora hasta podés hacer cine individual. Sí, podría estar haciendo películas, digamos, casi solo. De hecho, lo hice así. Sí, en Marruecos filmé una película como director de fotografía con un director italiano y estaba yo y la sonidista y el productor. Éramos cuatro. Y éramos cuatro porque uno tenía que saber árabe, ¿no? O sea, tenía que saber, tenía que hablar marroquí. Y bueno, cuando estaba viviendo allá, hicimos una película allá en Marruecos, desde el norte, desde Casablanca hasta el sur. Un mes y medio. Se llama Libro de Familia, el documental. ¿Se puede encontrar en algún lado de esa? El director italiano no la volvió a subir. Estaba en Daily Motion. Creo que en Daily Motion sigue, me parece. No sé si le dieron de baja. Pero tendría que digitalizarla y volverla a subir. Y con ese documental participamos del festival, en un festival de Madrid. Creo que habíamos sacado una mención, ahí no me acuerdo. Pero era un documental bastante duro porque se llama Libro de Familia. Y era un documental donde se contaba, ¿cómo te puedo decir? El nuevo código de familia en el 2006 en Marruecos, ¿no? En donde la mujer y el hombre estaban en los papeles, un poco más a la par, ¿no? No sé si saben que en Marruecos el hombre camina adelante, la mujer atrás. Las mujeres van caminando con... O sea, todas tapadas. Se me complicó mucho el tema del rodaje porque quería hacer un plano y muchas veces había... Pasaban hombres por el costado y me querían manotear la cámara. Para que no grabaras. Para que no graba a las mujeres, sí. La pasión... Fue un poco heavy el asunto. No es estar en una guerra, ¿no? Como reportero de guerra o reportero de guerra. Pero, o sea, una piña te podías comer, seguro. Por suerte no pasó nada. Y la persona que viajaba con nosotros, que hablaba árabe obviamente, enseguida le mostraba un papel que teníamos un papel de permiso de filmación del Instituto Marroquí de Cinematografía, con el cual zafábamos. Pero había lugares donde la gente no era analfabeta. Y obviamente el papel no lo... No había nada, claro. No leía. Observaba el papel, lo miraba, pero no leía. O sea, te dabas cuenta cuando lo miraba que él no estaba leyendo lo que decía ahí. O sea, y en ese momento entrabas medio como en pánico, viste. Decía, ¿sabrá qué va a pasar? ¿Cuándo retomás la fotografía ya como en este aire de ahora de fotografía? Y digamos que hace... Bueno, ya cuando los últimos dos años de España estuve a punto de comprarme una mamilla 6.45, después al final no me la compré. Pero digamos que 2006 hasta esta parte, hasta ahora, ponele, es como que ya la fotografía empezaba cada vez a ocupar más mi tiempo. Yo conocí tu libro Ingrimo por los Marios, por Mario Rodríguez y por Mario Lazo Toledo. Macalato ahora, último, es su nuevo apodo para el agujerito del mundo, que es el programa que tienen los Marios, más Diego Cunio que está por ahí, también lo vi. Cuando me dicen, me dicen, de hecho Lazo Toledo fue el que me dice, no podés creer, el libro está re bien hecho, está muy bien armado todo. Esto tiene que ser un libro que tiene que estar por todos lados, todo el mundo tiene que verlo. ¿Cómo llegás a editar ese libro? ¿Por qué decidís hacer un libro de fotografía estenopeica? Esa fotografía de mierda. Quería ver la cara de Mario, no puso ninguna cara. Esa fotografía mal hecha, ¿viste? Es toda sucia. Fuera de foco. Fuera de foco, como le encanta a Mario. No, bueno, justamente tu libro tiene esa cualidad, está con una fotografía bien hecha. ¿Cómo llegás a ese libro? Entiendo que es por los talleres de Juan. ¿No? No. No, no, empieza un poquito antes el tema. Yo veo un día una foto estenopeica que más o menos es como lo que le pasó a Mario. Veo una foto estenopeica y veo que tiene un clima diferente. Entonces, como que a partir de ahí me empezó a atrapar, ¿no? De hecho yo seguía todavía con las ganas, mis ganas de comprarme una cámara medio formato, que al final después me la compré, pero no fue mi cámara. O sea, eso lo puedo confirmar ya. Y vi una foto estenopeica y me gustó el clima que tenía. Tenía un clima misterioso, raro. Una apertura importante, la imagen. Una apertura me refiero a un ángulo, ¿no? Donde se creaba, había como un clima muy misterioso y veía las cosas como diferentes, ¿no? Como se ven en la realidad. Entonces tenía como una especie de, me empezó a picar el bicho de ver cómo podía ser posible que una imagen sea así, ¿no? Entonces empecé a investigar y di con varias cámaras hasta que encontré una cámara japonesa, que es una artista japonesa, porque es una artista para hacer esa cámara así. Y entonces me conseguí una, o sea, abandoné la idea de la cámara de medio formato con lente y me compré una multiformato sin lente. Que salía más barata, digamos. Pero es una cámara cara, pero salía más barata que... Mientras hablamos voy a empezar a mostrar las fotos. Tengo una sirena acá atrás y voy a silenciarme un rato, así que dejo a Mario que pregunte, pregunte cosas, aprovechando, ya que entramos al tema que le gusta a Mario, que es la estenopédica, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, a partir de ahí empecé a hacer fotos y después me anoto en los talleres de... Me entrevisté con varios maestros de fotografía y me terminé quedando con Juan. Bueno, y bueno, en los primeros encuentros con Juan lo que hago es mostrarle las fotos que... Bueno, llevaba al taller todos los miércoles, ¿no? A la mañana. Llevaba al taller las fotos. Le llevé 800 fotos de una a Juan. Y me quería matar, bueno, no sé si me quería matar, pero me miré como diciendo, pide 800 fotos. O sea, hacé una selección. Y bueno, la cuestión es que Juan, con muy buena onda, se las pasé... De hecho, no sé si se las pasé en pendrive o en DVD, no me acuerdo ya. Se las mostré y se las dejé. Y Juan lo que hizo fue hacer como una selección de todas esas fotos. Y a partir de ahí elegimos como un rumbo a seguir, ¿no? Un rumbo estético. A seguir. Y bueno, con el correr del tiempo y después de dos años, terminó... El proyecto se terminó llamando Íngrimo. Íngrimo nace, o sea, nace de la necesidad de contar espacios, de contar rincones, de contar sensaciones, de contar estados de ánimo. Perdón, ¿las están viendo? No sé si las ven, por eso pregunto. Sí, se ve perfecto. Yo las veo, se ven perfectas. Te quedó bárbaro el compilado, ¿eh? Sí, me lo mandó un chabón que hace fotos estenopeicas también, que hizo un libro íngrimo. Bueno, ahí te hice una selección de una selección, ¿no? Y bueno, este es mi primer trabajo estenopeico, se llama Íngrimo. La palabra Íngrimo, un día, o sea, estaba buscando yo el nombre del libro y Susana, mi pareja, me dice, ya tengo el nombre de tu libro. No sé si alguna vez lo contesto. No. Y le digo, le digo, ¿cuál es el nombre de mi libro? Y me dice Íngrimo. Y le dije, qué bueno que suena, qué bien que suena. ¿Y qué significa? Y solitario, abandonado, sin compañía. Y de dónde sacaste esa palabra, porque yo nunca la escuché. Y me dice, no, porque tenía, Susana me dice, no, porque, o sea, yo ya sabía de su existencia, ¿no? Tenía un novio colombiano viviendo en Miami, ella vivió en Miami, y bueno, cuando se sentía solo y abandonado, le decía, me siento íngrimo. Sí, gracias al exnovio de tu pareja. Gracias al exnovio de mi pareja, yo le puse íngrimo a mi libro. Hay que escribirle a ese chabón para darle gracias. Sí, no sé si se enteró, porque ella a veces, de vez en cuando habla con él, o se escribe, pero no sé si se enteró de eso. Tampoco sé si le interesa a él saber eso. O sea, no sé, no sé si tiene tanta importancia. Sí, Marcelo. Bueno, una consulta, cuando fuiste al taller de Juan y le dijiste que vos pensabas hacer un proyecto estinopédico, ¿cómo reaccionó? No, Juan, revien. Yo creo que a Juan le interesa la foto también, o lo que le hice la foto. Porque, en realidad, un maestro nunca te va a decir, no, no vayas por ahí. O te va a decir por este lado que te conviene más, pero no te va a decir, no vayas por ahí, o no hagas con esa cámara, qué sé yo, no sé. O capaz que... No se extrañó, no se extrañó de que alguien... Nunca lo hablé con él eso, pero no sé, no creo que se haya sorprendido después de 30 o 40 años de maestro que tiene, qué sé yo, no sé. Seguramente que había ido otro loco con la idea de hacer fotos sin lentes. Pero... ¿Me permitís una acotación? Yo hice uno de los primeros talleres con Juan hace 30 años. Claro. Pero en esa época no existía la... Sí, existía, pero para mí no existía la estinopédica, porque si no por ahí yo le hubiera hecho el mismo planteo que vos. Pero como en ese tiempo no la conocía, era tradicional. Claro. ¿Y qué vio el tuyo, la mujer en la terraza? Bueno, sí. Es ahí un montón. Él... Yo le llevé, más o menos como vos, yo le llevé todas las fotos, viste, que tenía. Y él también hizo una selección y me armó una muestra con las fotos que para mí estaban totalmente desperdigadas. El tipo le encontró un sentido, viste. Y lo respeté en un 90%, en un 10% me hice mi gusto, pero el planteo de Juan fue el que prevaleció, ¿no? Porque si vos llevas cuatro ladrillos y alguien te dice que con esos cuatro ladrillos podés hacer un edificio y el tipo te da las pautas, no las podés desaprovechar nunca, ¿no? Claro. Y Juan lo que tiene es eso, que además de saber inculcar, te sabe ver muy bien y sabe hacerte ver lo que él ve muy bien. Y supongo que después de 30 años eso lo debe tener tan afilado que lo debe ver con los ojos cerrados. No sé si José está de acuerdo, que lo tiene más, yo hace tiempo que no lo veo, pero que lo tiene más presente si me equivoco. Juan tiene un ojo increíble para amarte fotos y para, de repente uno dice, qué sé yo, me acuerdo la otra vez en un trabajo que ya más o menos terminé, que es sobre 11, le llegué fotos y tenía un lote de fotos al lado que había abandonado porque no me gustaban, porque había impreso al pedo, porque tenía ahí. Dice, a ver, mostrame las otras, pero esta foto está buena. Digo, no, no sé en realidad. Mira, cortala acá. Ah, claro, eso es lo que quería sacarle foto. Y de repente das cuenta que lo que quería sacarle foto, yo no, que yo quería sacarle foto. Esa capacidad que tiene de poder poner ojo donde está la fotografía de alguna manera, claro, lleva años viendo imágenes y dictando clases y todo eso. Por eso ya lo puede llegar a hacer con los ojos cerrados. Claro, ha logrado una capacidad muy buena en ese sentido. También me pasó que hay un par de fotos de la expelida de vuelta. Estamos de acuerdo en un par no. Marcelo, ¿eso pasó en tu libro? Sí, lo que pasó en mi libro fue... Había como, yo creo ahora a la distancia, ¿no? Había como dos tendencias. Una era con gente en movimiento y espacios con gente en movimiento a lo titarenco. Sablando las diferencias, ¿no? Y otro era en espacios vacíos. O sea, o rincones, espacios, rincones, espacios. Entonces, nada, terminamos yendo para el lado de los espacios. Sin gente. Podría estar haciendo un libro nuevo o una edición nueva con la gente, también. Pero, nada, no sé, capaz de grabar más adelante o hago un PDF, qué sé yo, no sé. Ahora se está usando mucho armar libros así, de esa forma. ¿Podría ser que en algún momento arme algo paralelo a lo que fue Ingrimo? Lo que quedó, entre comillas, fuera, ¿no? Ingrimo 2. Sí, no sé si Ingrimo 2 o... Son espacios como los que están en Ingrimo, pero con gente pasando en movimiento. Y después, obviamente, que hubo como una... Como un... ¿Cómo se puede decir? Como un grupo de fotos que no encajaba ni un lado ni en otro. O sea, que eran fotos que ya sabés que por ahora no se utilizarían. Quizás podés encontrar una que te puede dar el indicio o la pista para armar algo nuevo a partir de ahí. Pero ese lote de fotos quedó en la nada. O sea, básicamente... O sea, fue sentir o no sentir algo por la foto. Por eso iban quedando las fotos. Y yo creo que Juan tiene una habilidad especial para eso, ¿no? Que es el oficio que él tiene, ¿no? Para el tema de que una foto le sirva a la que sigue y así sucesivamente. Para construir como un relato o una poesía, ¿no? Una foto se sirve de la anterior y a la vez le da el pie a la que sigue, ¿no? Es como un engranaje que vas... Como un engranaje... Como una ilusión, ¿no? De una ilusión poética, ¿no? Que va armando una foto y después viene la otra. Quizás en íngrimo, no sé si la gente en algún momento se lo pone a ver detenidamente. Pero está pensada la sucesión de fotos, ¿no? Está pensado el recorrido, ¿no? Es el recorrido... Tiene un ritmo muy especial el libro ese. Sí, tiene algo y... Bueno, eso de mérito creo que totalmente Juan. Sí, yo hice la foto, pero Juan le dio el montaje que sería como en cine, no darle el ritmo, ¿no? La cadencia, la música. Y muchas veces al fotógrafo o a la gente que se expresa con la fotografía es muy complicado que vos mismo puedas armar un relato bien, ¿no? O sea, siempre necesitas de una visión más, ¿no? De ese relato. Para poder... Para tratar de estar contando algo, ¿no? De estar contando una historia. A pesar de que en estas fotos, o sea, en las que estamos viendo ahora, no hay una... No existe la presencia humana, se la percibe. Son espacios vacíos y... Son nuestros espacios de la Grande Cava, de la ciudad de Buenos Aires. Son todas fotos hechas dentro de... de mi geografía, ¿no? Mi geografía porteña. Entonces, se fue armando como un relato medio... medio melancólico. Se fue formando un relato... sentido. Se fue formando... como en esa foto que hizo Eduardo Gil una vez, creo que en el 80, 82, no me acuerdo ya. Y hay como ciertas citas, ¿no? También a otros fotógrafos, tanto de acá como del exterior. Y tampoco son... no sé si decirles cita, pero son... como... como guiños, homenajes. Igualmente, yo creo que siempre, toda persona que se expresa... se expresa, ya sea el medio que sea, vuelve a generar algo nuevo a partir de... de cosas que ya vio. Mencionaste... Mencionaste a Titarenko. ¿Qué otros referentes tenés, por ejemplo, para haber sacado estas fotos o ideas, ya sea de fotógrafos, de películas, de libros, de lo que sea? ¿Qué referentes tomaste? ¿Cómo partió esa idea de... de dónde basarse o cómo agarrar? Y mirá, a mí me gusta mucho... o sea, el director de fotografía que hizo el caballo de Turín con él. Lo tengo ahí en Facebook, de vez en cuando nos escribimos algo que nunca me sale el nombre. Es muy complicado. El cine... Tarkovsky es el director de fotografía. Me gusta en el cine nacional el picado fino de Esteban Zapir. Después me gustan algunas cosas de Perrone también. Algo de Alejandro Agresti. Las primeras películas, sobre todo. Obviamente, Leonardo Fabio. Crónica de un niño solo, la veía cuando era chiquito. ¿Y de fotografía? ¿Cómo? ¿Y de fotógrafos? Ah, y de fotógrafos... Bueno, Eugín Aschett, Humberto Rivas, Juan Traunic, algunas cositas de Eduardo Gil también. Mario Rodríguez, Mario Rodríguez. Adrián Alestidio. Mario Rodríguez. Y en estenopeica, Mario Rodríguez. Lo que pasa... Mario Costa, Mario... Marcelo no me conoce como fotógrafo. Tradicional, digamos. No, como una foto tradicional, me mostró, digamos, mujer en la terraza, pero en estos últimos años, la fotografía estenopeica de Mario para mí tiene un nivel de la gran 7. O sea... Excelente. O sea, una calidad de definición de grises, de negros, de blancos. En muchas de sus fotos me ha interesado, o sea, siempre, ¿no? La foto de Mario como referente a la foto estenopeica también. Igual que tu bio, ¿no? Bueno, Freddy Herr, también ponele con sus fotos de Olga, ¿no? Que vos ves una foto de Olga de Freddy y parece hecha con una Rony Flex, qué sé yo. No sé, hay gente que es muy hábil, ¿no? Y otros que no tanto, entonces, siempre hay que trabajar, ¿no? Igualmente, uno cuando... hay gente que ponele que es habilidoso y no lo sabe, qué sé yo, y le salen las cosas más fáciles, otros le cuesta un poco más. A mí en la estenopeica muchas veces al principio me costaba un montón clavar el espacio, ¿no? Hay una de las fotos de Ingrimo que la repetí más o menos 10 veces y un día voy, cuando voy al taller de Juan, le digo, creo que ya está y se la muestro y casi lloro de alegría, ¿viste? Porque me había salido. que es la que sale en todos los edificios de Puerto Madero por atrás del, ¿cómo se llama? El macetero, ¿no? Aquí en Puerto Madero. Esa foto la hice, esa foto la hice un montón de veces. Esa foto la hice miles de veces. Muchas. Justo cerré, pero estoy buscando la foto. Esta. Así es, claro. Esa es la foto. Esa es la foto que hice y si te muestro todas las fotos que hice, digamos, hay algunas que los edificios quedan más abajo, otros que quedan más arriba, otros que están torcidas y nada, había que volver y volver y volver y volver y la sacaba y la volvía a sacar hasta que logré hacerla. Obviamente que se iba con una cámara que se iba con una cámara de ponerle digital o de medio formato. De hecho, la saqué con todas las cámaras que tengo, esta foto que están viendo ahora. Que yo creo que es una foto que, no sé, para mí es interesante. O sea, esa maceta está revelando, es como un chiste, ¿no? qué sé yo. Ahí está volviendo un poco a la referencia o a la gente que te inspira, ¿no? No sé, es como un chiste, qué sé yo. Me gustan los chistes de Freelander con él. Marcelo, es como, sí, decime. Escuchame, nombraste a Freddy Hed y Freddy Hed apareció. Ah, ¿sí? Sí. Apareció. ahí lo veo, ahí lo veo, sí. Sí, ahí lo veo. Por suerte no puede hablar. Aparecen sus manos solamente, le veo la pelada y las manos. Bueno, a ver, ¿dónde está? Mirá, ahí está. Ahí está. ¿Qué sí, Freddy? ¿Cómo va? Tenés que subir el audio, Freddy. No podés hablar, no podés hablar acá. Freddy, tenés que abrir el audio, tenés el audio apagado. Dejalo, dejalo apagado, por favor, ahora. Ahora te escuchamos. Muchas gracias, un placer verlo al señor Maldonado, al señor Cugliari. ¿Y qué tal les va a todos? Todo bien, Freddy. Omitiste a uno, no sé a qué no metiste. ¿No sé? No metas a ella que se pelean acá nomás. No, pero me parece que hay ciertas personas que están agrandadas y no contestan mensajes ni nada. Entonces, educadamente, hay que ir a la casa y darle un sopapo. Escúchame. En tu momento estás en cuarentena, Freddy, no podés. Escúchame, vos solicitás audiencia para hablar y para mandar mensajes. No. Y bueno, pedí hora y turno en la oficina de audiencia si se te atenderá con los que responde. Bueno, señor Rodríguez, muy bien. Bueno, yo me encuentro lo que están hablando, la foto que ha mostrado de Mario. Yo creo que él también ponderó mi trabajo, pero es también porque están hechos de una manera muy artesanal. Lo que hace... Dijiste Mario. Mario Cubliá, Marcelo Cubliá. Y vos también, y Maldonado, y todo, porque así como lo mío es medir con un centímetro, no saber si quedó el foco bien, y no solamente la ansiedad de esperar el revelado un rollo, sino ver si tenés foco o te dio, como Marcelo que repitió tantas veces la foto, de vos no voy a hablar porque ya conozco todo tu trabajo también hermoso, de Maldonado, pero lo nuestro son trabajos realmente de amar la fotografía, fotografía. Uno ve ahora una nueva de esas cámaras mirror lens y te vienen con la pielcita arreglada, con los cielos, con todo, y ya a esta altura después de tantos años de trabajar me parece tan tan fácil, me parece que hacer una foto y que salga lindo y así, bueno, qué quiere, si hay que ser, no sé, un cascote para que salga mal, hay que mover la cámara a propósito, por eso gustan tanto esta, este tipo de fotografía y tantos jóvenes y no jóvenes se han metido en la estenopeica o también en Olga, como pueden ver que se ha internacionalizado mi sitio, aprovecho para felicitarte Mario por el mundo de Peica en el sitio web, maravilloso, y los dejo hablar, muchas gracias, pero disculpame porque yo no tengo nada que ver con el mundo de Peica, pero estás primero en el staff, seguramente pagás entonces, no tengo nada que ver, familia y familia y no tienen nada que ver, menos mal, reniegan al hijo, reniegan al hijo siempre, reniegan al hijo Peica, no, 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 escúchame, lo traeré 400 veces, no lo tengo que aclarar más, este, el mundo de Peica es, porque soy un colaborador, el mundo de Peica es una obra pura y exclusivamente de Mario Lazo Toledo y todos sus colaboradores, primero están los efectivos y los colaboradores abajo, no en primer término, señor, por una cuestión de edad, macho, la gente esa respeta los años, no como algunos que yo conozco que no los respetan, y te llaman a las 6 de la mañana, el señor Jugliari se está riendo, bueno, sigan, que lo escucho con mucho placer, bueno, mira, aprovechando, tomo lo que dice Freddy y desde ahí hablamos, justamente dice esto de su opinión sobre la fotografía estenopédica, sobre la fotografía con Olga y Mario Rodríguez, tanto Mario Lazo Toledo también lo ha dicho, hay muy pocos libros con fotografía estenopédica, ¿no Mario? Hay poquísimos, que yo conozca está el de Marcelo y está el de Ciancio de La Plata y punto, y nada más, no conozco otro orgánico, no sé si alguien tiene algún libro, además son un libro papel, ¿no? Lógicamente, libros digitales hay... Está el libro de los mapuches, Mario, también. Ah, cierto, el libro de los... En realidad, el que sabe todos los libros de estenopédica que están publicados es Macalato, pero igual él te va a decir que son muy, muy pocos. En relación al trabajo o a la importancia o al valor que tiene la estenopédica hay muy pocos libros, pero Marcelo sabe que hacer un libro es este... es un... además de un trabajo físico es un... ¿cómo le puedo decir? es una inversión importante que si no te contás con una solvencia económica o no contás con alguien que te apoye es prácticamente imposible. Ahí Diego Cunio dice que Ojo Rojo de Matías ¿qué es? o ¿qué hizo? No sé cómo se verá Matías ¿qué? K-E-E-S Ojo Rojo Ojo Rojo, perdón. Marcelo Claro, lo que dice Mario ¿por qué decidiste hacer este libro? ¿cómo lo finan... vos lo financiaste por mecenazgo, ¿no? Sí ¿cómo lo hace? vos tenés una muy buena producción siempre en ese sentido de armar muy bien y eso te lo envidio absolutamente también lo hiciste con la página de fotógrafos argentinos también lo hiciste con indicios no estoy... no está viendo, ¿no? ahí está pero tenés una muy buena producción ¿por qué? ¿cómo salió la producción de este libro? ¿cómo... cuando lo postulaste? ¿cómo fue todo el proceso de armar por lo menos íngrimo íbamos por íngrimo y después vamos por indicio? Bueno, como decía antes o sea, cada miércoles religiosamente llevaba fotos a... al taller de Juan y bueno, la veíamos en la clase o durante la charla con mis compañeros y con Juan y iba avanzando muy lento a veces me tocaba mostrar mis fotos y otras veces no cuando no me tocaba mostrar mis fotos me enojaba mucho y me iba como decepcionado de la clase ¿viste? porque no veíamos mis fotos me tenía mal acostumbrado ya ¿qué te iba a decir? y... perdón no, no es que creo que José lo que te preguntó es sobre el proceso de de concretar el libro o sea esa parte es fenómeno pero la parte más crucial es la la otra parte la que cuando tenías todas las fotos elegidas tenías el diseño tenías todo preparado y bueno la verdad es que cuando empecé a trabajar en lo de Juan ya el dinero lo tenía o sea yo hice yo hice fotos que al final después no quedó ninguna para presentar el proyecto y después presento el proyecto lo aprueban consigo consigo el dinero y ahí empiezo el taller con Juan una vez que tengo o sea yo ya lo quería lo quería cerrar ese año el primer año del taller y Juan me dijo no seguí sacando y le hice caso y menos mal que le hice caso porque empezaron durante el verano trabajé muchísimo antes de que arranque el segundo año de producción de fotos estuve trabajando mucho 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 de hecho me gané un espolón calcaño del nivel Dios y de tanto caminar y bueno después cuando empezaron las clases de nuevo el taller de nuevo seguí trabajando con las fotos que había producido durante el verano y con las que venía produciendo durante todo ese año y cuando llegó el momento nos dimos cuenta o me di cuenta o nos dimos cuenta con Juan y le dije creo que ya está él no dijo nada yo creo que que tanto Juan como otros fotógrafos también no sé si se tomarían dos años vos ves a otros fotógrafos si no se toman dos años para hacer fotos se toman diez años cinco años quince años veinte años o sea y hacen una producción y capaz que el libro lo sacan diez años después veinte años después pero creo que ahora la situación esa está cambiando yo porque vengo del palo quizás de un poco del cine y parece a mí en dos años me parece es un montón de tiempo como para producir algo si una película la hacen en un mes y medio porque un libro no puede estar hecho en un mes y medio depende pero bueno menos mal que le hice caso a Juan y dejé madurar todas esas visiones que iba teniendo yo y ese periodo de maduración duró casi dos años hasta que hasta que llegó el diseño ¿no? el diseño del fotolibro el diseño también tiene tiene mucho de Juan porque esa idea yo no la tenía yo no iba a ser un libro así pero le agradezco infinitamente que él puso como una idea dice no la primera foto ponés la chiquita y la última también y bueno después vi que había un libro también de estoy contando un poco de la cocina y algunos secretos pero bueno no pasa nada hay un libro claro un libro de Avedon que abre y cierra con fotos chiquitas con él o sea abre con una fotito chiquita después aparecen todas unas fotos que son más grandes y ahí cierra con otra chiquitita y bueno creo que ese formato le vino bien o podría ir haber ido por otro lado también el diseño el diseño y la producción de ese libro ahora veo unos libros que son alucinantes lo que pasa es que serían imposibles quizás de producir también Marce te pregunto porque justamente hablábamos de esto de la producción del libro de también paralelamente hiciste no sé si antes o después el de indicios no sé si te postulaste junto con el otro antes después como vino en la historia de este pero sin embargo son dos libros como edición gruesa tapadura edición de casi un coffee table book que podía llamarse un libro de mesa de mesa ratona digamos libro porque la decisión de hacer justamente lo pienso a raíz de lo que decía Freddy de cómo se ve la foto actualmente esta idea de armar pdf de foto y lo que ha hecho Mario Rodríguez de sacar libros por ejemplo en versión virtual porque la idea de sacar un libro así tapadura físico no solamente no un fanzine no una revistita sino que un libro tapadura a la vieja escuela de alguna manera sí yo creo que llegué justo al tiempo para hacer eso porque ahora creo que las cosas quizás van a ir por otro lado es probable depende del autor pero en ningún momento me gustaría pensar mal de un pdf o de un ebook porque creo que por ese lado también es otra forma de comunicar yo creo que si el autor es interesante y las fotos están copiadas en papel de diario y están más o menos las hojas agarradas con un hilo y el tipo tuvo una artesanía y se ve su mano en todo en todo lo que es la producción de ese fotolibro ya es importante y si va sacando ponele que esta semana tiene plata para hacer uno hace uno y si vende bajo encargo ponele puede ser el tipo puede seguir produciendo y su trabajo y su trabajo se puede seguir distribuyendo depende de cada uno el tema es tener las ganas y creer en el proyecto en el que está metido creo yo no sé si se entendió lo que quise decir o sea el tema de la cosa física es importante pero si alguien no tiene plata no tiene que cortarse y quedarse en no tengo plata o sea la idea es mi idea es más motivacional la idea es tirar un mensaje motivacional para que todo el mundo en algún momento bueno todo el mundo no sé todo aquel que tenga ganas de producir algo que le ponga las ganas que seguro que algo va a salir de eso pero vos tenías unas pautas muy fijas por el mecenazgo o sea vos no podías hacer menos de una cantidad de ejemplares tenían que tener cierta condición tenían que ser en offset o sea a la vieja a la vieja usanza ahora a pesar de que la cosa se flexibilizó bastante con la impresión digital con la impresión a demanda o sea que ahora vos podés hacer un libro o podés hacer 100 libros o podés hacer 1000 libros igual el problema económico es un problema a solucionar si siempre es un problema a solucionar no sé hay como hay como varios caminos ponerle porque si uno tiene un pdf y el libro está y tenés la suerte de que el jurado te elija tenés varios concursos dentro del mundo fotográfico que con un buen borrador en un pdf podés acceder a la publicación de tu libro por ejemplo el concurso de la river si no tenés la suerte si no tenés la suerte de ganarlo hay otras opciones que es como la que vos decías poner ahí un fotógrafo que seguramente muchos lo conocen Leo Marino Leo me acuerdo que una vez estaba exponiendo en fola y hizo un mono o sea un solo libro bueno entonces fui a la muestra vi la muestra y aparte estaba el libro físicamente en la muestra entonces como que para un libro no es que tampoco tenés que tener mucha plata para hacer un libro o sea con no sé ahora cuánto valdrá hacerlo en digital un solo libro pero pero está al alcance de todo creo si se puede conseguir la plata en algún lugar o sea lo podés hacer o sea creo que hacer un libro es factible para para bastante gente digamos si el programa que con un libro este prácticamente es una no sé es una edición personal yo hago un libro y lo quedo yo no puedo salvo que lo muestre o que lo preste para que o haga un camino itinerante con el libro que vaya de mano en mano la obra del fotógrafo siempre queda muy circunscribida a a a a un círculo pequeño viste si pero mirá yo lo que haría si puedo hacer un libro nada más o sea lo hago a todo trapo ¿no? uno solo y después lo que hago le meto una cámara arriba lo grabo y después lo pongo en youtube sí o sea y a la vez quizás lo que haría es buscar un productor que me financie la producción del libro o sea no sé a veces hay que esperar un poco hay que tratar de buscar una vuelta pero variantes hay ahora además perdón además si tenés uno y tenés un mono lo que podés hacer también es ver si funciona le mostrás a a mamá papá a la abuelita a la vecina al vecino y vas viendo a ver cómo qué caras van poniendo a medida que van pasando la foto si vale la pena o no hacer un esfuerzo para tener 50 100 500 libros entonces lo vas evaluando quizás valga la pena o no no sé capaz que no vale la pena depende de depende como como esté como esté gracias el tema este de las de la recepción a quién va dirigido si es importante o no son cosas que vas evaluando a medida que va pasando el tiempo quizás es un quizás es una necesidad del momento y después ya no igualmente o sea yo creo que en el caso de Ingrimo y por la forma en que está hecho creo que tiene mucho más peso que el segundo libro que hice y que es más válido que el segundo libro que hice tiene mucho más mucho más o sea mucha más producción que el segundo a pesar de que el segundo lo hice a la par que el primero porque fueron dos libros que o sea dos producciones diferentes que fui quizás con la cámara digital iba boceteando y que y si la veía bien la foto y qué sé yo o volvía o la sacaba en el momento con con la cámara de Stenopeio entonces fueron son como hermanos que o hermanas que fueron son fotos como emparentadas porque en muchos casos están sacadas con 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 las dos cámaras ¿no? con una cámara con lente y con la otra sin lente este ahora la emoción de ver el paquete de libros viste que vos venís de la imprenta con un paquete de libros de 100 libros o 50 libros este es con este inconmensurablemente más grande que si venís con un librito hecho con todo tu esfuerzo y que por ahí no comes tres días para hacerlo yo te puedo hablar de lo que yo pasé al principio indicio íngrimo perdón el primero me parecía como que eran muchas copias y ahora me quedan 100 copias ponele pero y están en el depósito esas 100 copias no las tengo acá en casa pero con el correo del tiempo espera que termino de cerrar la idea con el correo del tiempo me doy cuenta que fue tomando como más importancia ese primer ese primer libro por lo menos para mí y después fui hablando con gente que o sea que con el tiempo le fue dando como un valor más importante o sea como que se fue posicionando digamos en un lugar si alguien de tu libro Marcelo ¿cómo lo encuentra por ejemplo? ¿lo tenés vos? ¿es autoeditado? ¿lo tenés vos? lo tengo yo o sea lo distribuyo yo pero aparte se vende en Fola también y después lo estaba vendiendo también el chico de fotolibros latinoamericanos que estaba por YouTube y por ejemplo Mario también quedó con un libro que justo nos agarró la cuarentena de hecho yo ya lo reservé hay varios que lo reservamos y quedamos con el libro con las ganas de verlo y Mario por ejemplo eligió otra forma justamente pensando en esta idea de los formatos del libro Mario eligió esto de las fotos impresas en una calidad que era de impresión gráfica sin embargo hay un trabajo también muy minucioso en eso ¿por qué está la decisión de por ejemplo Mariela Sancari sacó el libro Moisés que lo tuvo por la fábrica creo que era la editorial ahora sacó una versión para imprimir y que la arma uno en su casa que la bajás de PDF y la armás vos en tu casa justamente con la impresora láser con la impresora que tengas hogareña ¿dónde está y por qué está esta decisión de imprimir estos formatos diferentes justamente lo que hablábamos recién del Coffee Table Book por llamarlo de alguna manera este formato tuyo Mario ¿lo cambiarían de formato? ¿verían otros formatos diferentes o piensan que el libro está armado así y ya está para esa forma? No, lo que pasa es que hay una hay una cuestión de posibilidades ¿viste? o sea la idea de la carpeta es una idea que no es nueva es antiquísima ¿no? con las fotos sueltas es más accesible que hacerla que hacer un libro encuadernado por ejemplo porque vos tenés un montón de rubros que no entran y que abaratan los costos por ejemplo no tenés encuadernación porque lo que es son son láminas sueltas o sea que así como salen de la imprenta las recortás y ya tenés la hoja de la carpeta y la carpeta es una carpeta muy simple de una cartulina doblada de tal manera que no te insume grandes costos salvo costo de imprenta y costo de carpeta nada más eso te hace te permite a vos o a cualquiera que no puede tener la posibilidad de hacer un tiraje grande de hacer un tiraje considerable por ejemplo nosotros hicimos 20 ejemplares con posibilidad de agrandarlo porque además como es digital vos podés hacer uno podés hacer cinco podés hacer diez lo único que te puede variar es el precio unitario en una cierta cantidad pero es este como se llama es accesible para hacerlo y es accesible para venderlo porque no sé ahora cómo estará el precio porque no hablamos más del precio con este asunto de la pandemia pero la idea era alargarlo a 600 pesos te cuesta un libro una novela cualquiera digamos y acá vos tenés 20 fotos con una calidad muy buena digamos no es una calidad fin art pero es una muy buena calidad por 600 pesos entonces la posibilidad esa es accesible a un montón de gente más amplio que la otra digamos y la posibilidad que vos comentás de subir el libro y bajártelo y imprimírtelo para el autor también es mucho más factible porque ¿qué haces? haces el original y lo subís punto lo demás corre por cuenta tuya entonces ahí perdés también igual un control sobre cómo imprima el otro puedes imprimir la foto muy oscura que vaya es una cuestión personal esa vos ya vos ya haces tu parte y lo demás queda a criterio del usuario digamos sería no sé sería contraproducente ir a la casa del tipo y decir no mirá es una porquería lo que imprimiste imprimirlo de nuevo es una cuestión de cada uno pero es una posibilidad como la posibilidad de los de los o una posibilidad que no sé si muchos conocen que es la de Amazon yo personalmente la única experiencia que conozco es la de Andy Gonstay que hizo un libro prácticamente sin poner un mango no sé si conocen el sistema de Amazon no, no tengo idea ¿Vos Marcelo? sí bueno esa es una posibilidad no sé cómo es en cuanto a calidad fotográfica pero por ejemplo el libro de Andy que yo lo vi lo tengo porque lo ilustró mi hijo y que son dibujos tienen una calidad infernal una calidad infernal y es un libro on demand o sea vos podés pedir uno o podés pedir 100 pero el proceso a vos no te cuesta prácticamente salvo que no puedas maquetarlo vos que no puedas hacer el original no te cuesta nada porque si vos mandás el original ellos te lo aceptan te lo corrigen y lo tienen ahí no pasa nada lo ponen en catálogo y si vos pedís el libro ese te imprimen uno y te lo mandan si pedís 10 te lo mandan y ahí es donde entra el gasto que no que no hay gasto para vos o sea para vos lo único que hay son regalías creo ese sistema es este aparentemente por lo que que sé yo sea hasta ahí nada más es también muy conveniente o muy posible de acceder claro la otra vez con Gerardo del Oro y con Edu Carrera hablábamos justamente sobre esta labor de hacer un libro actualmente en papel imprimirlo en gran calidad que es casi una labor romántica con el caso Marcelo esto de hacerlo porque poca guita vas de esto después o nada prácticamente o casi siempre vas a costo para atrás vos ya te quedan pocos libros Marce de estos de Ingrimo por lo menos si y que pensás más o menos unos 100 me quedan pero me voy a quedar con 50 digamos y después de esto que pensás soltarlo dejarlo ya está se quedan ahí seguís con indicios armando algo con eso que pensás más adelante con los libros con el con el con el artefacto digamos con el el tema del libro es un o sea de la cosa física para mí es un una acción importante porque supuestamente los libros nos superan supuestamente quizás las fotos copiadas se pueden perder o las pueden tirar no sabes qué puede pasar pero con el libro en mi caso yo lo distribuí por toda la biblioteca de la ciudad de Buenos Aires iba yo con el libro y lo dejaban cada una de las bibliotecas después bueno me enteré que había un camioncito que lo llevaba y bueno la otra parte la hizo el camioncito de la de la de la de la dirección de biblioteca de la ciudad de Buenos Aires y con el segundo lo hice así directamente con el segundo línea y después cada vez que voy a una biblioteca popular dejo uno o sea para mí es importante que queden esos lugares en esos espacios porque es una parte de mí que dejo voy dejando huellas en diferentes puntos de la ciudad inclusive ha llegado a Cuba el libro a Cuba a Colombia a Venezuela Uruguay entonces voy como 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 dejando huellas mías por ahí qué sé yo y es importante eso a la hora de mostrar tu trabajo también claro abro un poco la pregunta en general y si hay gente que está escuchando acá va apoyando que se metió hasta ahora y estamos acá puede opinar también pero Juan por ejemplo decía eso Tito decía otra vez también en las charlas que tuvimos por la UNSAM que la foto existe ya como foto cuando está colgada de alguna manera cuando está el papel cuando la tenemos en papel es cuando se trata más la imagen como imagen no sé qué piensan en general sobre eso lo dejo abierto y por otro lado esta idea también de yo amo los libros y el cachivache del papel y tener todo eso pero quizás buscar formas de democratizarlo de que cualquiera pueda bajarlo como decíamos recién con Mario o después por ejemplo igual hay un problema que tengo yo el fetiche de esto tapadura y todo eso me queda igual puedo pensar en formas de nuevas estas cosas ahora vi la otra vez por LUR que es una página española que hay la idea del cuaderno fotográfico que está muy interesante que son cuadernos con fotografías y ellas como cuadernos eso por ejemplo me parece interesante ¿qué opina cada uno de eso? ¿qué opinan otros fotógrafos que están acá que veo presentes sobre un punto es el objeto material foto si existe de ese momento y otro ¿cómo hacerla masiva para que tenga ese lugar papel? y mira yo creo que hay hay diferentes formas de presentar tu trabajo y cada una tiene su encanto o sea en una sala en una sala está bueno porque vos podés hacer tu instalación tu instalación me refiero a que podés colgar fotos podés mostrar videos podés meter sonidos podés hasta incluso mostrar con qué cámaras hiciste las fotos no sé podés hacer millones de cosas en una mesa podés tener las pruebas de si son análogas a las fotos mostrar los contactos los negativos o sea miles de cosas yo creo que en un espacio es importante o sea una forma sería meter tu trabajo dentro de un espacio otra forma es llegar a un hogar o una biblioteca con un libro y otra otra forma sería de llegar a esos espacios privados mediante internet ponele o sea son como varios canales que están al servicio nuestro como para mostrar el trabajo como para mostrar tu trabajo el trabajo que estás haciendo y todos son muy válidos el tema es que cada uno elija con cuál se va a quedar o hacerlo con esos tres canales a la vez o con uno y ver qué pasa yo opino eso no sé los demás que dicen pero para mí es importante que haya un equilibrio entre esas tres cosas o las tres cosas a la vez Freddy quiere opinar pero presenté el micrófono Freddy mejor así te escuchamos si no no leemos labios aún opina en silencio así serán valoradas sus opiniones ahora tenés audio con respecto a esto de los libros me parece que casi que no vale la pena tanta tanta discusión porque es todo lo que tenemos en el momento y todo es bueno dejar las huellas como dice Marcelo yo tengo muchísimos libros de fotografía y me apasiona tenerlos también pero hoy en día es tanta la cantidad de personas que vía teléfono vía tablet ipad lo que sea lo están haciendo que uno tendría que tener prácticamente los tres si podés tener el libro de tapadura está bien yo quiero hacerme uno como lo hizo Renomo Forney es tipo 20-20 con las fotos no muy grande y que sea más que nada accesible que la gente pueda comprar dos o tres y regalarle a un amigo una novia a dejar un lugar para presentar el trabajo así que yo creo que teníamos que tener las tres cosas como dice Marcelo en Youtube como dice Mario tenerlo artesanalmente como uno quiera y ir haciendo también el fotolibro y la cantidad que se puedan hacer digitalmente pero las tres cosas son las que tenemos que hacer me parece siguen ustedes muy bien Freddy muy bien por lo menos dijiste algo consciente algo seguro y te te aviso por acá que el departamento de contestación te va a contestar el último mensaje sobre la rotura del libro ese que se te rompió que las tres páginas se te rompieron no sé qué pasó mi secretaria se encarga de eso después te conté esto es una pena porque realmente uno lo abre y se va saliendo directamente si me gustaría que se vea porque está tan lindo el libro que mirá que yo los cuido así que bueno es mala calidad mala calidad no es el pegado la unión de las hojas de qué libro habla no sabemos nada de los demás no de la primera antología la primera antología de fotografía estenopeica se pudo imprimir porque hicimos como una especie de de preventa o sea todos los participantes decidimos todos los participantes del libro decidimos hacerlo y como éramos solamente 36 se logró y entonces este logramos tener una tirada de 50 porque ya además algunos ya querían dos etcétera etcétera hicimos una tirada impresa chorro de tinta de calidad pero a chorro de tinta y encuadernada con binder o sea o sea que el pegado este no es no es eterno viste ahí está es pero igual no es eterno así que por eso pero mirá la estoy despegando a propósito para hacerle está bien Freddy ya se te va a recompensar este bueno eso la pudimos hacer pero ya Maldonado estamos en la reunión esta ¿es en serio o es broma? es en serio en serio es en serio la opinión cierta les digo que es una pena tenerlo y que de golpe se vayan separando y dice pavadas es en serio hasta que entraste vos Freddy era en serio pero Freddy quizás es una opción que ahora la podés colgar en el muro viste podés colgar en las paredes por eso estaba pensado en serio muy bien yo te lo voy a arreglar Freddy en cuanto se pase la pandemia te lo arreglo sabes que siempre te espero bueno en el barrio sensible esperame no sé no sé cuando vamos a salir bueno en el café concert que tenemos entre medio no sé Marce yo más o menos quería hablar también de un poco de tu trabajo con fotógrafos argentinos como nace esa idea de hacer una compilación de a través de videos de historificar de alguna manera dejar registro de los fotógrafos como nace esa idea y hablar un poco de indicio tenemos poco tiempo para no alargarla mucho porque después por youtube creo que se hacen las charlas de 5 horas que nadie las termina viendo y me gustaría como que hablar un poco de eso igual también dejo abierto el micrófono ahora que se arme quilombo y sin querer alguien más decir algo preguntar abran cámara abren micrófono y chipe libre un poco pero me gustaría que contaras un poco de esto de cómo nace fotógrafos argentinos y también hablar un poco de indicios porque es un libro que personalmente me parece fotos que me parecen muy interesantes sin embargo está como un poco más desordenado me dio esa sensación no sé si le pasa la misma a otro no estoy haciendo la crítica me parece un libro interesante de hecho hay fotos que me parecen más tuyas conociéndote un poco por alguna razón como que hay otro lugar otra 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 sensación diferente a Ingrimo que está más solitario pero bueno eso no sé si bueno arranco por fotógrafos argentinos arranco por fotógrafos argentinos bueno la idea en realidad surge yo cuando estaba viendo en España tenía tenía ganas de hacer a Humberto Rivas y nunca lo pude tenía ganas de grabarlo de no sé de hacer un documental no sé grabarlo con la cámara para otro con la cámara y qué sé yo la cuestión es que nunca lo hice de hecho siempre me mantuve bastante distante o sea a pesar de admirarlo no 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 sé si no 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 tuve como una cabida o no no pude enganchar bien ahí con el tema de la relación una relación amistosa entonces como que como que se fue alargando el tema y qué sé yo igual después el documental lo terminó haciendo televisión española sobre Humberto de hecho lo pueden googlear y lo ven está online todavía tv3 o televisión cataluña no me acuerdo y ahí me quedó como una espina viste como no me quedó como algo inconcluso como una sensación de que no había hecho algo que quería hacer y como a mí me gusta ir probando ir haciendo quedó ahí algo pendiente hay que hay que dar pendiente cuando después vuelvo vuelvo para acá para Buenos Aires eh mucho tiempo después o sea porque esto fue creo que no sé no me acuerdo ya que año lo presenté en el escenazo también porque si no hubiese sido imposible también de hacerlo por el tema de los traslados por el tema de de mi tiempo ¿no? y de el tema de de la producción en sí porque eran muchos fotógrafos que quería hacer entonces de Humberto lo único que me quedó es que si la gente entra al sitio se va a dar cuenta que es un texto que puse al principio y quedó solamente eso eh y se llama el instinto como punto de partida o sea eso es lo que dice eh fotógrafos argentinos punto eh y después como me había quedado las ganas de hacer algo empecé a a buscarle la vuelta y como estaba el tema este de los meses largo eh se escribe el proyecto se presenta y y bueno queda queda con la posibilidad abierta de hacerlo y lo empiezo a hacer con el objetivo de eh que no me pase lo mismo que me había pasado con Humberto o sea de no grabar o sea no llegara al objetivo de hacerlo ¿no? y bueno así a poco durante dos dos años y medio estuve haciendo muchas entrevistas que se pueden ver hay 20 que están colgadas en fotógrafos argentinos punto y después todo el resto está en YouTube por la razón por la razón de que me quedé sin sin el apoyo del mecenazgo para que estén todos en la plataforma o sea para que estén todos en la plataforma tengo que pagarle a alguien que sepa eh conectar pregunta con respuesta ya para la gente que que vio el sitio sabe que es un sitio interactivo y no es fácil meter los videos ahí adentro y hay que saber algo de programación entonces quedó todo en YouTube igualmente quedó esa ese tema de 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 indexar ¿no? la pregunta con la respuesta del del autor entonces en la descripción están las 19 preguntas el 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 usuario elige qué pregunta quiere que el fotógrafo le conteste hace clic en la pregunta y el fotógrafo contesta y bueno la necesidad principal era que que un registro audiovisual del autor lo más extensa posible de hecho no hace mucho tiempo se nos fue Carlos Bosch y y estoy orgulloso de que de de que haya quedado ese testimonio ¿no? de casi una hora y media de Carlos hablando de cómo respira de cómo de cómo ese 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 retrato hablado nos va dejando su sabiduría de vida y de y de la fotografía ¿no? su sabiduría fotográfica y nos va y va dejando huella en nosotros ¿no? a través de su experiencia cosa que en un documental que ponele dura 50 minutos o puede durar 70 que se yo hay mucho hay mucha mano del director o del montajista en donde el el protagonista está y no está está y no está porque está a la mano de un tipo que va cortando el material ¿no? en el caso de la producción esta de fotógrafos o de fotógrafes está todo el todo el el discurso entero no hay cortes entonces uno tiene como como una visión más acertada del autor ¿no? y y puede bucear en profundidad ¿no? con con su rostro con su sonrisa con con es como si te estuviera hablando una hora y media o una hora de corrido entonces eso me pone feliz que sea así eh y es un homenaje para todos los que para todos los que están y para para los que van a seguir viniendo ¿no? y se van a seguir sumando de hecho ya sumé a a a dos fotógrafos más eh que los pueden ver en el canal de YouTube y y y bueno ahí queda un poco saldado eh la la tarea pendiente que me había quedado con Humberto en España ¿no? ¿tenés ganas de seguir ampliando en la plataforma digamos ya sea por YouTube seguir subiendo videos haciendo más entrevistas o ya está para vos ahí? no, no, no eh ahora lo estoy haciendo pero remotamente ahora se van a sumar dos más eh y lo estoy haciendo remotamente ellos mismos se graban y después yo me llevo todo el material eh lo pego y lo subo a internet y y pieto hago el pietaje ese de de conectar la la pregunta con la respuesta en el video para hacerlo más dinámico y porque me parece te digo porque me gusta personalmente me gustaría que siguiese porque me parece que falta mucho eh a nivel nacional de reivindicar ciertos fotógrafos que están un poco olvidados por otro lado eh hacer dejar material de entrevistas de comentarios de cómo es la cocina de cada fotógrafo que hay muy poco es decir peleamos mucho siempre todos los de la fotografía para que la fotografía se considere arte sin embargo eh tampoco eh hacemos mucho y quizás eh esta pandemia ha servido mucho para eso para dejar eh registro de el trabajo previo o el trabajo paralelo a solamente colgar la foto y me parece que en ese sentido es muy buen trabajo el que haces sí yo creo que los frutos se van agribiendo con el tiempo de ese trabajo de fotógrafos eh ahora quizás muchos no le dan tanta importancia pero con el tiempo va es un trabajo de acá a 30 años o sea o sea es para ver sí obviamente que es para ver ahora pero eh queda una huella queda un registro y eso o sea con el tiempo se va potenciando y creo que ese trabajo es como como necesario Eduardo Gil decía que que era un trabajo necesario y me pone contento que Eduardo diga eso este y creo que a medida que vaya pasando más el tiempo se va a ir haciendo más necesario todavía este va a ir tomando más fuerza eh y es lo esa es la riqueza que yo le puedo dar a la fotografía ahora si surge si surgen otras formas de de riquezas que pueda llegar a aportar lo voy a hacer por ahora es eso más adelante veré como de qué lado puedo seguir aportando la fotografía no solamente con la foto que yo hago sino con con otras cosas también ¿no? que tengo en mente para hacer pero que todavía no no las puedo llevar a cabo bueno por mi parte más o menos eso es lo que quería comentarte Indicio que nos quedó medio ahí en el tintero también nos quedó en el tintero hablar sobre tu trabajo que hiciste retratos con Estenopeica que está muy bueno Mario Rodríguez le gusta muchísimo lo he visto que habló de él pero Mario habló de él en el agujerito del mundo vean el agujerito del mundo porque ahí está el trabajo de Marcelo sobre los retratos quiero dejar un poco el programa número 14 el programa número 14 el agujerito del mundo claro viste hay que hacer un link directo a ese después de acá al agujerito del mundo y van así mientras cocinan que pueden estar unas 5 horas cocinando escuchan todos los programas también entrevista a Freddy también en el agujerito ¿no Mario? sí pero todavía no sale ese lo tenemos no sé si lo vamos a mandar no sé igual no somos tan sádicos como para hacer sufrir a la gente durante una hora que hable Freddy no, no creo que no va a salir al aire ese programa va a ser on demand el tipo que se arriesgue que viste que tiene ganas de sufrir una hora se lo mandamos para que lo vea bueno deja abierto si alguien quiere preguntar algo ya me tiran la mano en la lata ya quieren dinero no no este no quiero aclarar por si alguno porque hay mucha gente que se piensa que este show que hacemos con Freddy es en serio o sea que nos odiamos pero no este Freddy es un tipo que desde el primer día que lo conocí fue como si lo hubiera conocido toda mi vida es tan pegajoso el tipo viste que se convierte y parece que lo conocías desde la infancia este no y no sé él creo que me odia pero yo lo quiero mucho lo quiero además de quererlo lo admiro porque no creo que otra persona en el mundo pueda hacer lo que hace él con esa máquina o esa cosa que usa él viste que se llama Olga de plástico viste no sé por eso por eso lo admiro como fotógrafo muchas gracias Mario por las palabras si mucha gente cree que es en serio pero no hay un respeto mutuo una amistad y hemos pasado momentos realmente hermosos como los que vamos a seguir pasando apenas se pueda nos hemos divertido bastante ojo gente todos los que están acá hemos visto el momento en que se declaran el amor y no la guerra es uno de los personajes que si no existiera habría que inventarlo claro viste son esos tipos que tienen que estar en el mundo que te hacen en el mundo más llevadero que este no sé que te hacen te dan ganas de de confraternizar con la gente que a veces viste uno le raja a la gente porque es tan densa que no pero no Freddy es uno de los tipos que te la hacen que te la hacen amable de la vida no se lo merece todo lo que digo pero bueno yo lo digo por compromiso de hecho porque él está ahí lo que sé no lo bueno de Freddy también fue que se supo despegar bien de lo que era la profesión ¿no? de fotógrafo como algunos saben Freddy fue un fue o es un fotorreportero y después supo como despegarse de ese lugar y llevar todo su todo su bagaje de conocimiento de la fotografía a Olga a hacer fotos con Olga que las hace para mí es uno de los mejores del mundo haciendo retrato no sé si es el mejor del mundo haciendo retrato ¿no? es el mejor del mundo y después este el tema este ¿no? de la fotografía pinhole ¿no? con su con su pinhole ¿no? con su cámara pinhole que también son muy buenas esas fotos son muy interesantes desgraciadamente por eso lo tenemos por eso lo tenemos acá entre los fotógrafos que hacen fotos sin lente desgraciadamente se dedica a hacer el video te lo tenés que bancar también y bueno yo no sé cómo viene la charla del agujerito del mundo con Freddy pero estaría bueno tener una charla con vos Freddy también para hablar además porque me causa mucha risa siempre que ahora sos como el fotógrafo de Olga ¿viste? y casi que el trabajo fotográfico que viene de antes está medio como el tintero te quedaste pegado a la lomo Olga de alguna manera pero es que a veces lo de atrás cansa aburre y uno puede contar miles de anécdotas y no no interesa más lo actual es lo bueno está bien soy como algunos dicen el señor Olga porque ya hicimos nueve muestras es una cantidad que no creo que haya muchos que ya hayan hecho tiene que venir la diez tengo que luchar con que se trabaje más con esta cámara pero sí sigo me gusta poner el archivo de la foto que he hecho lo que he conseguido de amistades en la fotografía y sí me gusta mucho no no puedo sacar con una cámara digital no quiero sacar solo el teléfono porque saco con fotos aparte no cambio de cámaras tengo la Olga y nada más si salgo hago una foto buena o mala pero es con este formato y cargué para probar una cámara chiquita una Canon Sprint y tiene 36 fotos me voy a volver loco me parecen mil yo no hago más de 4 o 5 por tratado y hago una de cada tema así que he acostumbrado mucho al formato medio tanto la Rola como la Olga tener 36 fotos me parece una necesidad para un viaje si no me parece una locura y más los que los que sacan con digital y hacen 30 40 de una toma o algo así no hablo de reporteros gráficos que filman o que tienen que tener mucho archivo el común de la gente no puede hacer una foto o dos y ahora que estamos en este tema que hoy estábamos hablando también con con Macalato con Diego y vos Mario hay que hacer una vieron que yo estoy muy alejado de lo del artesanal de la estenopeica pero hacer una Olga que tenga un diafragma no no entiendo bastante lógico como para hacer retrato una buena luz y hacerlo que no tenga la persona que estar más de un segundo dos segundos y hacer retratos buenos con esta cámara ¿tenopeica? claro ¿una Olga estenopeica? no, no, no una estenopeica lo que sea pero que la cámara permita con una buena luz un segundo dos para que la persona se quede bien quieta y entonces hacer realmente el trabajo de retratos lindo lo estudiaremos yo no sé cuánto tiempo tenía Marcelo con los retratos voy a tener que compartirlo ahora ya que mencionamos eso y dije que íbamos a terminar y íbamos a tener un bonus tag pero Marcelo hizo retratos ¿cuánto tiempo estabas en eso Marce? un año no, no pero en cada no tenías un año esperado la gente ahí no, de exposición ah, no qué tal bueno no, fueron máximo ocho segundos es mucho igual están perfectos sí ese por ejemplo tiene una nitidez increíble no, no sí, están hechos con una cámara de placa placa estenopeica ¿no? ese arrojado mirá este mirá lo que es este arrojado esto lo hiciste en el CCK ¿no? sí sí salió por accidente en realidad estaba haciendo una foto una compañera que me había dicho me hacés una foto acá y le hice una foto ahí con a una chica que se llama Lucía y que aparece acá en los retratos y le hice una foto mirá a ella ella fue le hice una foto no esta sino la anterior le hice una foto con el celular y veo que se refleja veo que se refleja que hay un reflejo atrás y dije acá tengo un fondo lindo y así fue como como surgió el tema de la idea de hacerlo ahí esta serie de fotos o sea tenía como un fondo inventado ¿no? como si estuviera pintado el fondo y eso está hecho ahí en el CSK y una cosa es hacerlo estenopeico o sea con una cámara sin lente y otra cosa es hacerlo con una cámara digital una cámara digital es otra cosa diferente eso lo que pasa es que me lo imaginé cómo iba a quedar en la cámara con la estenopeica es todo un trabajo de imaginación siempre ¿no? te surge una idea de algo decís ¿con qué lado? ¿con digital? ¿lado con 4x5? ¿lado con 35? ¿lado con... ¿con qué lado? ¿estenopeica? ¿no? ¿estenopeica? ¿qué es lo que a mí me interesa mostrar? ¿cómo lo quiero mostrar? entonces ahí a partir de ahí surge la idea de la cámara ¿no? sujete al tema de la cámara al revés de como lo decía Freddy ¿no? que él siempre con la Olga yo estoy abierto a cualquier tipo de cámara no me cierro a una cámara no significa que esté bien o mal esto o lo que hace Freddy o lo que hago yo depende de cómo querés depende de cómo querés mostrar algo es la herramienta que vas a usar este el celular lo uso para hacer recordatorios ponele el otro día o sea paso por una obra en construcción y veo veo algo y le hago la foto y se la paso a un colega que está haciendo una serie sobre eso entonces le digo mirá que esto están pasando en tal lugar o sea es como darle una mano a un amigo mirá que acá está pasando esto y esto te puede servir ¿no? y bueno uso el teléfono como recordatorio como como boceto la cámara digital también es un boceto para mí o sea todo lo que hago en digital son todos bocetos quizás después termina siendo con película o terminan siendo digital o sea termina termina cerrando ese trabajo digitalmente o esa pieza fotográfica termina siendo digital pero siempre tratando de como dijeron muchos fotógrafos a lo largo de la historia tratando de de incorporarle a esa a esa toma fotográfica en el momento de editarla lo que sentiste en el momento de la edición es sentir lo mismo que sentiste en el momento de hacer la foto o sea tratar de llevar ese sentimiento al momento de la edición de la foto lo mismo en la elección del soporte de la cámara y tratar de ser lo más este lo más fiel posible a lo que querés hacer ponele cuando hice la foto de la que ganó el sony esa foto que tuve 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 la suerte de ganarlo esa foto en analógico no era para mí esa foto era digital de hecho estuvo como 20 segundos exponiendo la foto la cámara esa foto no era ni es una tontería esto que estoy diciendo o un ejemplo a mí me servía que sea digital esa foto no me servía que sea analógica necesitaba mostrar la potencia que yo veía en ese lugar digitalmente o sea que sea impactante entonces tenía que ser digital entonces no me cierro a ningún formato estoy abierto a todos los formatos pero tratando de ser con cada trabajo lo más lo más leal posible con cada trabajo me refiero con cada cuerpo de trabajo si es retrato es con una cámara si es paisaje urbano con otra cámara o con dos cámaras entonces pero tratando siempre de ir respetando la idea inicial y no cambiar de lente también si uso digital no usar un 35 un 50 un 85 siempre lo mismo de lente lo mismo que pasa con la estenopeica siempre cuando salí con una cámara estenopeica siempre va a tener la misma distancia focal y para ciertas fotos saco en 120 para otras saco en 4x5 o saco en digital o la hago como o sea como vaya apareciendo ¿no? o como la vaya sintiendo bueno te doy muchísimas gracias Marcelo le doy gracias a todes y todas y todos y quien quiera opinar algo preguntar este es el momento o calle para siempre porque después está grabado esto y ya no pueden preguntar a no ser que pregunten abajo en los comentarios y vos respondés y eso pero no creo que se haga en la vida no voy a responder Mario Freddy Diego Puelos Silvana Ana Emanuel Roberto Cecilia Juan Carlos quien que pregunta algo hablar digan todo lo que quieran ¿nadie? yo pienso me encantan los retratos de Mario de Marcelo lo mío es algo muy serio tenemos con Andy una idea de retratos como un archivo de retratos serios sin ningún objeto pero la distorsión de los rostros y las miradas diferentes y todo de Marcelo me parece mucho más entretenido realmente lo estoy admirando cada día más gracias quiero tener un retrato ya tenés uno mío yo creo que merezco voy a ver si hago algo así bueno te espero dale ahí parece que cayó una pregunta o cuatro no sé no no fue saludo fue que te felicitan por el laburo con tu laburo en general laburo fotógrafos argentinos que es muy bueno te mando un abrazo Carlos Arce vamos a hacer un paréntesis quiero mencionar a Carlos que Carlos Arce es uno de los de los que está llevando adelante el Cali Photo Fest ah sí claro te iba a mencionar eso porque te vi tu video por ahí así que están todos invitados todos invitados al Cali Photo Fest y estaría bueno que manden los trabajos que tienen sobre fotografía el festival es sobre fotografía fotografía alternativa que se yo pero bueno es fotografía para mí siempre es fotografía pero bueno ellos lo encasillaron por ese lado y está bien o sea para que la gente sepa bien a quién va dirigido el gratuito la inscripción es gratuita perdón José no lo tomen a mal pero yo tengo que cortar acá un abrazo a todos este menos a uno y este chau chicos chau yo quería hacer una aclaración ¿sí? ¿viste la foto que elegiste para el perfil? para hacer el flyer tengo la barba esto sería la imagen mía ahora sería como un en cine se llama flash forward ¿no? o sea algo del futuro que viene para atrás ¿no? entonces soy Marcelo Cugliari a los ponerle ahora tengo 47 a los 75 tuvimos esa tuvimos esa discusión para elegir la foto basta de fotos basta de fotos de fotógrafos con cámara ya dije justo acá perdón Carlos que justo tenés una foto ese gorro que tengo puesto ahí es de de Rodríguez de Mario Rodríguez el gorro que tengo en esa foto es de Mario Rodríguez y me la y me la hizo Lorenzón y Veloso me le hicieron la foto ¿cuántos años tiene esa foto? y esa foto hacia adelante tiene 30 años más ponele eso es una broma pero tenés un estilo de como langa italiano ¿viste? hay una cosa ahí hay un estilo de Calabria no sé Calabria en sur de Italia Calabria no, este hombre tiene 3 años Carlos de antigüedad lo que pasa es que estoy con barba y con barba y con ese gorro con ese panamá puesto parezco de 70 años más o menos bueno Carlos bueno Marcelo bueno a todes bueno Mario que se tuvo que ir gracias yo ahora tengo que entrar a clases también así que también tengo que cortar esto voy a dejarlo como un anexo un bonus track de la otra charla para que alguien no se tenga que mamar las 3 horas casi que hablaba no sé 2 horas no sé cuánto fue pero fue bastante más de la hora que pensaba pero se hizo interesante muchísimas gracias Freddy por haber participado creo que nos queda la conversación pendiente estaría buenísima y bueno gracias Carlos y gracias a todos los que siguen acá nos vemos nos vemos gracias gracias a ustedes un abrazo grande y un gusto gracias gracias para todos gracias Gracias.